Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el neuroblastoma, que es cáncer especialmente, digamos especialmente en los niños en glándulas suprarrenales, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editalis. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. El teléfono de Guayaquil, el 2-88-21-30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la Farmacia y Laboratorio Homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la neuroblastoma. Este cáncer, digamos, es el que afecta a niños. Ya que empieza en las glándulas suprarrenales y se aloja en el tejido nervioso afectando a riñones, cuello o médula espinal. Puede aparecer antes o después del nacimiento con tumores agresivos que se diagnostican entre 1 y 3 años de edad. En algunos casos presentan metástasis de las glándulas linfáticas. Ya que se debe a la anormalidad genética de cromosomas. Hay unos signos y síntomas que podrían ser movimientos incontrolables. Pérdida del movimiento. Problema del equilibrio. Frecuencia cardíaca. Taquicalia. Sudoración. Piel pálida. Piel enrojecida. Parálisis y dolor en huesos. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la neuroblastoma son carboanimales, carcinocin, ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, lachesis, médula espinal, médula suprarrenal, rofalorofunceus y sistema nervioso central. Y hay unos complementarios, fórmulas o medicamentos que los puede adquirir en la farmacia homeopática aquí en Pal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la tumorosa TM, o sea, tintura madre. El escosul, la toxina del escorpión azul que trata de todo tipo de cáncer. El bultururis, en una mezcla de tercera, sexta y novena CH en el mismo frasco comandicancerínico. La fórmula cáncer linfática. La fórmula cáncer número 1, K, o sea, del aquí el pan, y el cáncer número 2. La fórmula cáncer metastásico. Los 21 antimiasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando desde el nacimiento. Y el esteme liberador de células madre adultas que ayuda a regenerar todas sus células en todo el cuerpo. Se necesita muchísimas veces el liberador de células madre que los pueda adquirir en la farmacia homeopática virtual de Cali o Guayaquil. O si usted gusta afiliarse, nosotros lo afiliamos para darle un código para que usted pueda adquirir las células madre en cualquier parte del mundo. Nosotros lo afiliamos, la afiliación es gratis, el código no cuesta nada. Las causas de la neuroblastoma podría ser, por ejemplo, que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo ya que se desarrolla en los tejidos del sistema nervioso simpático, descontrolando las funciones del organismo. Aparecen con mayor frecuencia en el abdomen y se determinan o se diseminan hacia los huesos. La causa principal es por defecto de genes, ya que la mitad de tumores se presentan en el nacimiento. Hay unas pruebas y exámenes. Primero que todo, pues, el examen físico por su médico. Él enviará algunos exámenes que podría ser una radiografía de huesos, una radiografía de toras, una tomografía computarizada, podría ser una biopsia de tumor, una biopsia de médula ósea, una gamagrafía ósea, estudios de coagulación, examen de orina, pruebas hormonales, conteo sanguíneo, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades o en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poder contestarle. Me informa del tipo de enfermedad que haya visto, que le haya llamado la atención de las que hablamos en YouTube. Y me escribe todos sus síntomas. O sea, me anota todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico muy importante de algún especialista, un diagnóstico básico, para poder enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El Organon de Hanneman, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el Bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hiridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las zamborunas. Saque copia de la revista y regálesela a quien usted guste. Ante todo envíe este proyecto a todos sus correos. Háganle saber a todos sus familiares, a todas sus amistades, a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Háganle saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.